Palabra de Mujer y nos interesa tratar a profundidad Quiero invitarlo a formar parte de esta familia que está por cumplir años Nos estamos preparando para un gran cambio Faltan 5 días Bueno, aquí estamos, a 5 días de nuestro gran cambio y con propuestas nosotros como siempre en Palabra de Mujer para conversar Permítame que les presente a Fabiola Kalman estudiante de Relaciones Públicas y además entrenadora de Calistenia nos va a estar acompañando hoy como panelista Está con nosotros Sergio Lema facilitador de Constelaciones Familiares María de Ansibia que es maestra jubilada Aida Franco que también es maestra jubilada y aquí a mi izquierda la doctora Tesoro Chávez que es geriatra Se preguntan ustedes de qué se trata el tema de hoy y de qué vamos a hablar con este panel tan interesante que tenemos en esta tarde Permítanme contarles ¿Qué pasa cuando nuestros papás son mayores y empiezan a comportarse a lo mejor como niños? ¿Será que nuestro rol como hijos es consentir esos caprichos? ¿Será que nuestra misión en la vida en ese momento es ocuparnos de ellos como ellos se ocupaban? A lo mejor cuando nosotros éramos pequeños o a lo mejor no es tan bueno que hagamos eso ¿Qué cree? El debate está abierto como siempre y como todas las tardes Lo invitamos a que haga parte nuestra línea de WhatsApp está ahí habilitada ahí le ponemos el número y usted nos va a decir es una obligación cuidar a los papás no es una obligación ¿Dónde están los límites? ¿Cómo lo hacemos? Bienvenidos y bienvenidas Buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes Yo quería felicitar en primer lugar a P.A.T. por estos programas tan buenos tan provechosos para todas las personas de cualquier edad y también por el próximo aniversario 19 años vamos a cumplir ¿Qué le parece? Sí pues Nos vemos de 19 Nos vemos de 19 ¿Qué piensa usted? ¿Usted siente a veces que es caprichosa? ¿Qué le dicen sus hijos? Ay mamá, no le dicen no seas caprichosa A veces sí, claro que sí cuando dice usted es cerca cuando a veces uno se dice quiero esto y esto y esto pues digamos por vestirse yo también te saco y yo no le queda el tiempo yo quiero esto Usted es cerca a veces Bueno, sin modo Me queda hermoso A veces le accedo a lo que me piden otras veces pues yo quiero eso y lo consigo ¿Y cómo piensa usted que esta situación? Digamos, yo me pongo a veces ahora que lo analizamos en el papel tal vez de mi mamá o de mi papá o de tíos que tengo y obviamente a veces como hijo o como sobrino que se yo decís, pucha se ha vuelto terca ¿No? o se ha vuelto terco o no quiere escuchar razones pero pienso también que ya llegas a un momento de tu vida en que sentís que no necesitas cumplir los deseos de nadie más que los tuyos y que ya pagaste más o menos recontrapagaste tu derecho a piso y estás en todo tu derecho de hacer lo que te venga en ganas ¿Señora Aida cómo lo vive? No estamos diciendo no las vemos mayores como para decir Sí, no, no, no pero cómo es la relación en determinado momento cómo cambia la relación con los hijos cambia bastante porque como ellos tienen ya familia entonces poco digamos se pueden ocupar de nosotros las personas mayores y por eso es que nosotros buscamos ya nuestros grupos donde integrarnos pero a veces somos también caprichosos ¿Por qué? Porque quizás es por llamar la atención de ellos Exacto Eso quería decir Sí, llamar la atención de ellos ¿Por qué? Porque nos dejan bastante tiempo solos Entonces deberían como que un poco digamos también decir compartir con mis padres compartir con mis amigos compartir con la familia ¿No? Yo vengo de una familia donde siempre se dijo mucho donde siempre escuchar a las personas mayores decir yo quiero valerme por mí misma y no quiero ser una carga Una carga No quiero convertirme en una carga Quiero que mis hijos vengan a verme por gusto por placer por ganas por disfrutar por compartir No sé No sé cuál es la posición Me gustaría escuchar a Sergio Bueno Felicidades por los 19 años Nos vemos de 19 Estoy segura Creo que de aquí a poco nos van a tener que cuidar los que vienen Sí Bueno, la verdad creo que cuando los roles han sido bien establecidos en una familia cuando los padres han tomado a sus propios padres cuando han tenido una relación sana con la pareja ya no demandan a los hijos esto ¿No? Cuando el orden se ha dado Pero también Hellinger dice ¿No? Que a los padres hay que no hay que cuidarlos pero hay que devolverles lo que ellos hicieron cuando uno era pequeño y ahí es otro el ámbito porque cuando uno devuelve lo hace desde el corazón no por una obligación Y con amor Pero también si el padre está demandando mucho al hijo o está haciendo ese caprichocito que es es porque ha carenciado algo de sus padres Entonces ahí entra el amor El amor del hijo hacia el padre poniendo límites también Lo podemos mirar entonces del lado del hijo y del lado del padre Del hijo Del hijo que devuelve o sea que su mirada es devolver agradecer Lo que recibió Lo que recibió y del lado del padre que la mirada es recibir pero desde el amor El padre A ver Estos padres que han tomado a sus propios padres no van a demandar a los hijos eso Estos padres que han tomado de la pareja lo que la pareja tenía que dar y compartió con la pareja no van a tomar eso de los hijos Lo que van a recibir de los hijos es el agradecimiento profundo de lo que ellos hicieron Ahora también hay padres que no cumplieron el rol y piensan que ellos tienen que devolverles Ahí está el amor del hijo El hijo aunque no haya recibido de los padres tiene que devolverle algo que es sagrado Se le dio la vida Con humildad pues no Pero también es importante Se dice que me parece un poco la idea de que la tercera edad la vejez es la edad de la cosecha Se cosecha lo que se sembró Si hemos sembrado amor hemos sembrado respeto por supuesto que lo vamos a cosechar Yo que tengo 30 años en el campo de la geriatría puedo ver la realidad de este concepto ¿no? Porque padres por ejemplo que nunca dieron afecto o una despreocupación entonces a la tercera edad queremos exhibir demandamos cosas que nunca hemos sido capaces de dar ¿no? pero nadie envejece sin mirar no hay una similitud entre todos los envejecimientos cada quien envejece de forma diferente además la vejez es el resultado de las etapas anteriores si ha sido niño hay un carácter hay una expectativa de vida hay unos proyectos o sea es toda una secuencia que hemos llegado a la tercera edad hay mucha tendencia a infantilizar la tercera edad a pensar que son niños no es así hay un carácter hay una personalidad dentro de este ser humano que requiere tanto afecto respeto cuidado interactuar en los mismos niveles que interactuaba antes en otras etapas de su vida ¿no? entonces siempre lo miramos al adulto mayor como si fuera un extraño sus demandas o sea nos da miedo enfrentarnos a esta situación en una forma subconsciente nos estamos viendo en ellos entonces es caprichoso los etiquetamos miren las etiquetas sobran que caprichoso renuente todo lo que quiera se puede hacer ¿qué pasa querida doctora? me encanta su punto de vista pero ahí ¿qué pasa cuando cuando de repente yo como hijo a lo mejor estoy en esta posición de sentir que es a lo mejor un sentimiento super egoísta del hijo de sentir yo tengo que velar por él yo me tengo que ocupar porque a lo mejor mamita o papito no puede no se está cuidando de la mejor manera en ese caso se necesita mucha solidaridad porque depende hay personas ya le digo tienen 90 años y se valen perfectamente no requieren van se tienen como le digo se alimentan se visten y se valen y hacen feliz a los nietos y a los hijos y esa es la generalidad la mayor parte de los viejos ¿no? no les digo entonces si nosotros de tercera edad gerantro coger miles de formas para obviar la palabra viejo no tiene sentido somos viejos y la sociedad nos va arrumbando vamos en retirada pero que en este caso del aguantar los caprichos o aguantar la terquedad de los padres cuando ya son mayores me encanta el aplicar lo que nos dice Sergio ¿no? del que le estás devolviendo un poquito de Dios mío tanto que ellos han hecho por vos o sea puede ser que tus padres no hayan sido los mejores del mundo pero si puede ser una patología el el país puede estar deprimido imagínese las circunstancias que le toca vivir ha sido una persona que ha trabajado ha jugado un rol importante ha sido padre y de repente va para la casa con dificultades físicas a veces con enfermedades con una serie de problemas eso puede condicionar estados depresivos estados de neurosis que se pueden corregir tenemos al amigo aquí de panel ¿sabe? hay miles de técnicas y de cosas en que se lo pueden apoyar sin sentirse esclavizado ni sentirse demandado ni exigido por el padre es un acto de solidaridad y puedo buscar elementos para apoyarlo y superar esas situaciones sin entrarme en un conflicto de un cuerpo a cuerpo peleando y sentirse dañado tesoro Sergio me parece que a veces nos cuesta ponernos en los zapatos del otro es como cuando vos sos joven todavía y nos has hecho una familia y tus padres te dicen ya vas a ser padre y vas a saber de lo que estoy hablando a nosotros nos va a llegar a todo mundo le llega Dios quiera que nos llegue llegar a la edad adulta y poder gozar de los años de vida con nuestros nietos y nuestra familia vivir muchos años pero tal vez no entendemos a nuestros padres porque no estamos en sus zapatos y tenemos que ponernos en sus zapatos y saber que ellos ya han recorrido un camino como lo dije anteriormente han pagado recontrapagado requete pagado su derecho a piso y están en todo su derecho de pedir lo que quieran y hacer lo que quieran cuando quieran y hay un punto en el que a mi quiero que me aclaren en que momento estas exigencias o este háganme caso en lo que yo digo del papá o de la mamá o del abuelito tiene que escucharse y tiene que respetarse y en que momento tenemos que intervenir como hijos porque hay algo más grave en riesgo tiene que haber el suficiente criterio en los hijos estamos hablando de personas adultas con criterio con afectos con una racionalidad adulta porque los hijos a esa edad ya están entre los 30 a 40 años cuando le ha tocado uno pasar por la tercera edad a los nietos entonces no estamos hablando con una persona que no tiene los conocimientos como para poder entender qué está pasando con el papá por qué está demandando y hay un conocimiento previo de las características de ese padre como era antes si siempre fue demandante siempre fue tirano por supuesto que va a envejecer con las mismas características se hacen más malos no hay por qué vaya a a trastocarse eso pero si es una persona que ha asumido sus años por ejemplo así con sabiduría ha ido a aprender a envejecer aceptando esos cambios adaptándose a estas nuevas situaciones que le tocan por supuesto que va a ser una vejez saludable que es a lo que se tiende pero muchas veces igual existen los berrinches sin motivo por solo el hecho de que usted comentaba hace un momento el llamar la atención porque te das cuenta que tus hijos se ocuparon tanto de sus propios hijos de su matrimonio de hacer dinero y se olvidan de vos como padre o sea no son capaces ni de pegarte una llamada y decirte hola papi hola mami ¿cómo estás? claro ¿cómo has amanecido ahora? eso entonces la mamá marca el teléfono y dice hola mi hijo ¿cómo amaneciste? o sea ese sentido de victimizar al viejo tampoco es bueno tenemos que ser realistas tengo dos dedos tengo la capacidad de llamar y decir y tengo celular y eso es lo interesante de esta etapa con toda la tecnología está mucho más acompañado puede hablar más con los otros y llamar porque siempre nosotros esperamos que sea el hijo el que llame yo le di ahora espero entonces es una forma ¿cómo hace usted mi novena bella? ¿cómo hace usted por ejemplo? espero que me llamen ¿nunca los llamas? alguna vez cuando tengo que mostrarle decirle algo bueno que yo sé se lo comparto por el whatsapp le mando todo el whatsapp ¿y no la llaman a usted por ejemplo? me preocupa pero es que hay un whatsapp para más de... ¿y sufre? ¿sufre solita cuando no la llaman? yo sé cómo están pero muy rara vez no llamo tampoco no les explico que me visiten si ellos tienen tiempo si pueden si quieren me llaman me visitan eso que en muchas oportunidades hemos compartido con nuestra amiga el tema de que ella por ejemplo tiene una agenda y actividades y vida más allá de la que significa ser mamá porque ya sus hijos están criados y están criando a sus hijos y decir saben que yo tengo mis planes ustedes hagan los de ustedes y yo no dependo de ustedes ni estoy amarrada a ustedes si no me llaman me voy con mis amigas más o menos eso me parece a mí no, o sea son formas de envejecer es toda una expectativa hay esperanzas hay una fe en el futuro pero hablemos ahora de las personas de 80 90 años de edad ¿qué pasa con ellas? porque me dicen ¿qué me puedo valer? llamo a mi hijo vuelvo interactúo socialmente no estoy arrumada mis roles no han cambiado todavía manejo mi vida ¿sí? pero cuando ya tengo 80 90 años y tengo alguna discapacidad y tengo alguna dependencia ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí? me gustaría escuchar un poquito la voz bueno cuando los padres ya no pueden valerse por sí mismos cuando están enfermos no necesariamente que sean ancianos un hombre de 40 años que no puede valerse por sí mismo también tiene que ser mirado y tiene que ser atendido entonces yo creo que ahí es la conciencia del hijo la conciencia de la familia algo que me llama la atención de la señora que me gustó mucho ellos tienen que hacer su vida porque ella se nota que ha tomado muchas cosas en la vida entonces sabe cuál es su lugar lo que hay que mirar es cuando hay demasiada demanda cuando hay una exacerbación de las emociones hay que darle lo que ellos necesitan y a veces una terapia una palabra de amor de afecto de entendimiento la gente comienza a comprender yo tengo un caso de un señor un viejito que me lo lleva a su nieta ese viejito había perdido a su madre cuando tenía 3 años entonces estaba demandando en la hija en la nieta en la esposa a la madre todo el tiempo cuando a través de una terapia una constelación lo que sea se hizo entender que la madre de él está en él este viejito comenzó a plantar flores en su jardín y a los 90 años comenzó a ser felices de otro lugar se le dio lo que necesitaba ahora hay que descubrir que es lo que les hace falta a veces solo necesitan que los escuchen que los escuchen que les hables que les digas algunas palabras de cariño a mí yo realmente me identifico mucho porque lo veo de cerca con amigas que sé que a veces de verdad se olvidan de los padres y qué tristeza porque por eso es que comienzan a ser berrinches de niños para llamar atención pero por ejemplo yo creo que eso de que los hijos se olvidan de sus padres y demás cosas tiene mucho que ver con la relación que vos cultivaste con tu padre desde niño o desde joven yo por ejemplo con mi mamá o sea yo digo mi mamá es mi mejor amiga mi mamá sabe todo de mí me voy a la U y ya estoy chateando con ella o sea la acabo de ver hace una hora y estoy chateando con ella entonces creo que tiene mucho que ver con la relación quizás cuando vos fuiste joven fuiste rebelde y peleabas mucho con tus padres y eso se ve reflejado ya al pasar de los años pero muy aparte de eso hay hijos que son perdón en ese caso hay algo que no no podemos obviar aunque yo en mi juventud en mi niñez he tenido una mala relación con mis padres yo estoy aquí por ellos y eso es suficiente gratitud gratitud la vida agradecer la vida ahora eso no significa volverse esclavo de los padres por supuesto pero darles el lugar que se merecen el amor que se merecen quiero darle la palabra a la gente en las calles hicimos un sondeo preguntamos consentir caprichos de nuestros padres es un deber es una responsabilidad que piensa palabra de mujer pienso que tenerle paciencia y tolerancia más que todo no aguantar caprichos porque así como nosotros fuimos necesitamos de ellos y ellos nos ayudaron nos enseñaron nos tomaron de la mano para enseñarnos todo de la misma forma nosotros tenemos que pagarles a ellos es depende de nosotros por darles su gusto no sé es lo que queramos es un deber porque así ellos han aguantado nuestros caprichos de nosotros no es verdad entonces yo lo veo como un deber es una obligación porque ellos también nos consintieron cuando éramos chicos nosotros no es porque todos hemos sido caprichosos no porque es depende de nosotros digamos estudiar si queremos o no aunque también nos dan dinero pero depende de nosotros en sí es un deber porque cuando nosotros estamos jóvenes igual ellos nos educan quizás para eso no depende de la educación mucho no es un deber porque ellos nos han criado desde chicos nos han visto nacer y todo y bueno es un deber como hijo más que todo por cariño por amor conociente a su padre claro por parte del respeto hacia los padres pero por parte de nosotros también tenemos una libertad aprender aprender es lo importante digamos palabra de mujer bueno mucha gratitud algunas palabras de obligación a lo mejor ¿cómo lo toma cómo lo toma cada uno? ¿cómo lo vive cada uno? yo pienso que no tiene que ser obligación la actitud cariño para corresponder al cariño que nos dieron y a la atención entonces solidaridad sobre todo solidaridad con amor con la felicidad con la felicidad con la felicidad con la felicidad pero también eso de que dice que los abuelos hacen berrinche que se vuelven malos yo pienso que esa persona no está bien de la cabeza porque con la edad que tengo y muchas personas mayores que conozco de 80 adelante no los veo nunca hacer esos gestos si alguno grita es porque está enfermo o porque le da algo pidiendo atención pidiendo atención pero no es porque esté normal esto que usted mencionaba perdón esto que usted mencionaba tesoro que tendemos a victimizar a infantilizar a infantilizar a infantilizar a veces a los hijos nos pasa que queremos obviamente sobre proteger sobre atender o pensamos que nuestros padres no pueden cumplir con ciertas cosas y hasta en cierta forma los estamos como me sonar esta palabra pero insultando claro porque no es el respeto limitándolo no está capacitado para hacer esto cuando ellos se sienten 100% capacitados para hacerlo pero generalmente son buenos sí mismos y pueden hacer lo que ellos quieran generalmente en una conversación en una charla que uno tiene por ejemplo que está estamos todos entre ellos ellos dicen por ejemplo no ya no su opinión de ustedes por ejemplo ya no van digamos con la opinión de ellos como que no es válida como que no es válida como mamá usted está en otra época exactamente esa es la palabrita ya no ya eso es pasado ya todo ha cambiado no no es eso lo que usted como usted está pensando la educación nunca cambia el cariño nunca cambia son las personas las que cambian pero esos valores tienen que permanecer en chicos y en grandes y tal vez en fuerzas en energía y en flexibilidad a nuestro adulto mayor le falta o tenga alguna carencia en eso porque obviamente los años no pasan en vano pero en sabiduría en conocimiento y en extraer al adulto mayor esto que es lo que nos falta a los que estamos pasando por otra etapa que es la experiencia me parece que es el rol principal y leyendo un poquito sobre diferentes culturas cuan respetado que es el rol de los ancianos de los adultos de los maestros de las personas mayores en diferentes grupos sociales desde los indios americanos esto ha ido evolucionando desde los indios americanos hasta los griegos o sea el consejo máximo de la sociedad era conformado por las personas mayores por las más adultas y el verdadero rol de ellos era el de dar consejo el de el de decir más o menos que se debía hacer el de orientar pero nunca una brecha generacional tan grande se ha dado ahora con la tecnología los nietos por ejemplo tienen un conocimiento que directamente no pueden entender al abuelo el abuelo todavía van hablando de un pasado o sea hay que ubicarse en la situación y tampoco se puede yo siempre apelo a la solidaridad ¿no? a la necesidad a mi manera de afecto cariño respeto que tiene cualquier persona no es que sea viejito yo voy así como que ponerme en una situación de lástima no hay que querer apapacharlo abrazarlo no, no se realiza son personas que han ido envejeciendo con las mismas necesidades que tiene usted usted y yo cualquiera yo quiero llevarlo a situaciones tan cotidianas como por ejemplo el papá o la mamá tiene 80 años está delicado y no quiere ir al médico por ejemplo ¿qué hago? ¿cómo manejo situaciones de ese tipo? porque no vale maña que fuerza pues pero quiero protegerlo y invitarlo al parque donde se lleva ya el médico engañarlo 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 pero es que es una excelente hacemos lo mismo con los niños no hay otra forma de que lo pueda llevar digamos a ver estamos pensando que a un adulto lo tenemos que engañar para llevar al médico a los niños hacemos lo mismo pero no queremos que sean niños por eso lo que tenemos que pensar es que ellos llegaron antes y merecen el respeto para hacer todo el proceso y si se vuelven niños también ¿cómo lo llevó al médico? lo llevamos al médico lo llevamos al médico desde un lugar que él se sienta cómodo o el médico a la casa o el médico a la casa y hacer entender que es por su bien hay que buscar la manera como buscamos con los niños también porque ellos nos llevaron al médico y a veces les voy a cortar porque nos invaden los mensajes muchísima gente quiere expresar su punto de vista vamos a leer algunos por favor buenas tardes yo creo que si los padres inculcaron amor respeto y buenos valores a sus hijos estos van a dar amor y protección a sus padres gracias Edith muchas gracias por ese mensaje los deberes son morales mientras que las obligaciones son legales entonces el cuidar y consentir a nuestros padres es un deber por nuestros preceptos morales y religiosos buenas tardes lo que hagas con tus padres tus hijos te lo harán a ti ¿cuál es la diferencia entre un deber o responsabilidad con los caprichos de nuestros padres? esta pregunta se la quiero trasladar a nuestra geriatra y a nuestro experto en constelaciones familiares ¿cuál es la diferencia entre un deber y un capricho ¿cómo decían? entre un deber y una obligación y la obligación a los que hemos puesto este nombrecito de caprichos que a usted a usted me dijo no le gusta no le gusta es interesante analizar el capricho por qué se está dando y cuál es el capricho si es un capricho por ejemplo que es diabético y quiere comerse un paquete de chocolates por supuesto que tengo que ver de explicarle de que eso va a significar así una ida al hospital no, que se los compa ya tiene 80 años no importa pero eso el riesgo es muy alto ese tipo de caprichos por ejemplo es difícil de consentirlos uno tiene que ser bien realista pero si quiere salir al parque está llovinando pues le pongo un gorro vamos a dar un paseo tengo el suficiente tiempo no sé en qué sentido se hablan de caprichos porque como decía la señora me quiero poner este saco me quiero poner este saco no te queda le pongo un poco la esposa de ceder aunque vaya de virgencita de lo que sea vestida así pero salir ni siquiera es un capricho ella siente que se siente mejor con eso porque tengo que ordenarle la vida esa es su vida tengo que respetarla y allá va y ahora le diga aunque tenga que salir no sé como quiera vestida de arlequín la vida de mi madre a los padres no se los educa a los padres no se los educa ahí estamos violando un orden si nosotros pretendemos modificar conductas de nuestros padres los estamos queriendo educar estamos transmitiendo un orden lo que podemos hacer en caso de que haya una situación rara por ejemplo una persona que no pueda comer azúcar y quiere comer azúcar en este caso hay una manera de manejar la situación pero no se los educa a los padres y no hay que cambiarles la historia perdón yo voy a leer tengo muchísimos mensajes por favor voy a compartir más cuando están fuera de lugar y son demasiado insistentes las exigencias de las personas mayores dependientes parecen caprichos infantiles opina Sandra desde Cochabamba como hijo luego de la separación de mis padres tuve que lidiar con los caprichos de mi papá dice porque adoptó una conducta diferente donde parecía que era mi hijo vestía ropa juvenil comenzó a frecuentar lugares de gente menor de edad y nos manda saludos Rafael contándonos lo que pasó con su papá Raúl consulta ¿cómo reaccionar ante estos cambios de comportamiento de nuestros padres? dejándolos ser parece aquí hay un problema más se está hablando por ejemplo hay una forma de deterioro mental que es la demencia frontal donde se van borrando los inhibidores sociales entonces yo le toco la cola vuelvo pero esa es una patología no es el común denominador no es el común no es el viejo verde se llama el rabo verde el viejo verde pero es una forma de demencia entonces esa persona sí debe recibir una orientación una medicación y un apoyo a los hijos para poder entender la patología ¿no? pero eso no es el común no yo no lo veo así disculpe yo lo veo hay dos formas hay personas que le gusta le gusta ya a cierta edad volver a ser joven o quizás no tuvieron esa etapa de joven entonces quieren ser joven y otros que quisieron seguir jóvenes hasta lo último entonces se visten así los papás como se visten los hombres jóvenes y la mamá como se visten las jovencitas si el papá tal vez estaba divorciándose saliendo de una relación que fue mucho tiempo tiene derecho a recomenzar su vida y a veces a los hijos nos cuesta me ponen al lugar de ese hijo que claro lo ve su papá tal vez yo para mis hijos tengo 39 años y para mis hijos soy una vieja digamos ¿no? o sea mamá no sabe tecnología mamá no apenas dura apenas usa como se llama esto que me gusta tanto net y cosas así digamos no sé yo soy vieja pero yo me sigo sintiendo joven peor si estoy con mis compañeras de colegio me imagino yo que para este hijo que tal vez su papá está en unos 60 años recién divorciado y todo tiene puesto de derecho del mundo de querer reiniciar tal vez otra relación yo creo que tendría él que observar un poquito más su papá para cuando llegue a esa edad utilice los colores diferentes de ropa porque él va a terminar haciendo lo mismo si él tiene ganas de vivir si él tiene ganas de ponerte un rojo un azul déjalo déjalo hay que quemar etapas ella tiene toda la razón hay que quemarle etapas ya lo que no se quemó tiene que salir a algún lado y si no lo saca él va a sacar el hijo y si no lo va a sacar el nieto porque todo lo que una generación excluye otra la saca se lo deje entonces que tenemos la opinión acá de que porque es persona mayor tiene que vestirse de un color café de un color negro no puede vestirse de un color el batoncito exactamente ya no hay una cosa digamos que le forme el cuerpo no porque ya es joven pero muchas veces hay un desfase hay una dificultad de aceptar el proceso de envejecimiento eso ya es patológico es una crisis que normalmente ocurre entre los 45 y 60 años de edad depende de la edad del papá es una sociedad donde valoramos la belleza la juventud el éxito y donde nos vamos es donde hay un quiebre donde hay una crisis de la edad porque no estamos envejeciendo de forma saludable no aceptamos ese tipo de cambios y queremos competir queremos volver a esos valores que maneja la sociedad el éxito el punto el punto al cuerpo la juventud la juventud ¿cómo reconozco? ya tienen tiempo de mirar lo que les gusta ¿cómo reconozco por ejemplo que mi papá o mi mamá simplemente quieren que se haga caso y se respete su opinión y que mi papá y mi mamá están teniendo un problema de demencia senil ¿cuál es la diferencia? en una demencia senil no hay ese tipo de cambios en una demencia clásica una alzheimer o una demencia senil no se dan esos cambios se van dando trastornos de memoria me voy olvidando de donde dejo las llaves me voy olvidando que si cerré la puerta si apagué la cocina son detalles me voy olvidando se me deteriora la memoria reciente la pasada sigue perfecta y es muy leve es muy difícil esa primera etapa de hacer el diagnóstico hay que hacer un seguimiento no existe ningún análisis ningún laboratorio ninguna tomografía ni nada que nos pueda indicar es solamente la clínica y la conducta del paciente ¿qué otros son los problemas perdón psicológicos más frecuentes en el adulto mayor por ejemplo la depresión la depresión imagínense es un cambio de vida está la jubilación a veces quedan viudos o viudas los hijos se van de la casa o llegan más hijos a la casa se vienen a vivir con los hijos vuelven al lugar que nunca debieron haber salido o del nido lleno hay tantos factores la pérdida de familiares es una etapa bien dura de cambios físicos mis limitaciones voy usando lentes ya no puedo andar o ver con facilidad me desoriento en alguna parte me doy un tropezón o sea van pasando una serie de modificaciones tanto individuales orgánicas y esto es diferente para cada persona nadie en vez es igual quiero agradecerles muchísimo ha sido un placer conversar con ustedes sobre este tema muchísimas gracias señora Aida Franco maestra jubilada a la doctora Tesoro Chávez geriatra a la señora Mari Arancibia también maestra jubilada y a nuestro querido Sergio Lema facilitador de constelaciones familiares vamos a hacer un corte y en un minutito nos vemos aquí nos vemos aquí creando un futuro y no de bien palabra de mujer